Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Empezamos con los vídeos de la tercera semana de marzo. En este caso te tocó a vos Capri, empiezo con vos porque la verdad que tus números explotan en el canal. Así que empezamos ahora con Capri siempre. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene para esta semana tu ex. Para eso vamos a seguir utilizando la baraja egipcia de los arcanos mayores. Completamos la lectura con baraja Raider White Rosa Cruz. Sacamos dos consejos del tarot Oshosen. Y por último, un consejo de Lenorma para ver cómo le da ese cierre siempre espectacular a la lectura. Bien, vamos a comenzar. Capri, como siempre digo, conecta con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida, con lo que va con vos. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro capricorniano o capricorniano. Ahora vamos a desplegar con Raider. Te recomiendo que veas el video de la quincena anterior, lo pincho acá arriba, así que tenés mucha más data. El video de la semana pasada, perdón. Y si tus alumnos y ascendentes son capricornios, este video es para vos. Ok. Cortamos. A ver Capri. Desplegamos qué siente. Acá quedó una vuelta. La vuelta, la vamos a poner abajo. ¿Qué piensa? Ok. Lo hacemos así. ¿Qué era al respecto? Bien. Sacamos ahora Oyozen. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos. Activa esa campanita, dame tu apoyo con tu super like, compartir algún amigo o amiga capricorniano. Y si querés una lectura privada, escribime a supernova.tarot.2019.gmail.com La postergación. Está arriba. La plenitud. Ok. Súper claro tu mensaje Capri. Vamos a sacar ahora una carta de la norma. Lo importante es que haya... Uy, listo. Ya salió. La luna. Dejamos ahí. Vamos a comenzar con tu interpretación. Como ya saben, primero voy a decir la energía predominante de la lectura. Y después separamos para cada pregunta, ¿sí? Bien, Capri. Estoy viendo acá mucha energía, ¿sí? De regreso. De ganas de volver, ¿sí? Lo veo claramente en varias cartas. Pero es un regreso que se va a tomar su tiempo, ¿sí? Donde claramente habla mucho sobre lo que se tiene que dar por ley divina. Porque el universo lo va a disponer. Porque esto no es una unión pasajera, una relación karmática. Sino algo que, bueno, claramente de alma se llama gemela o alma compañera, ¿bien? Ok. Los signos involucrados que estoy viendo. Fuerte, Leo, Libra, Capri también. Sagitario, Scorpio. Leo. Acuario. Capricornio, ¿sí? Igual con que ya seas Capricornio, claramente. Este... Esta lectura es para vos. Bien. En cuanto a los sentimientos, Capri. Me sé en el arcano mayor del apostolado, que es el colgado. Y habla mucho sobre... Empezar a ver las cosas desde otra perspectiva, ¿sí? Donde claramente esta persona en su momento encontró la estabilidad, tanto económica como emocional, con vos. Y claramente fue algo muy fuerte para esta persona, ¿sí? Pero en este momento es como que está dejando que las cosas fluyan. Y si tienen que estar distanciados, que así sea. Que las cosas en su momento se van a dar, ¿sí? Que si ahora tienen que estar así, en stand-by, no forzar, ¿ok? Mucha energía de basto, de movimiento. Yo creo que esta persona claramente tiene muchas ganas de avanzar y ir hacia vos y después se retracta, ¿sí? Está en constante movimiento. Voy, no voy, así. Es como que la indecisión invade, ¿sí? Y queda todo en una postergación. Es como que... Esta carta... Bueno, después la voy a explicar, que es la Uyosén. Pero es ver muy claro algo. Pero dejarlo ahí solo en el pensamiento. La Sota de Oros me habla de que tiene muchas ganas de comunicarse. Que es un corazón que quiere expresar sentimientos. Pero bueno, al salirme el 7 de copas. Que bueno, lo importante es que haya copas. Porque significa que nada, que seguís estando en su corazón. Pero bueno, hay algo que impide la comunicación. No sé si esta persona está en pareja ya con otra persona. No sé si ese sería el tema acá. Si es así, bueno, ya tenés tu respuesta. Pero si no es así, yo creo que es como que logró entender que la única salida era la distancia. La distancia mental. Porque el corazón, de cierto modo, sigue estando unido con el tuyo. Ok, Capri. En cuanto a los pensamientos. Me sale la emperatriz, el carro, el caballero de espadas, el do de espadas invertidos. O sea, es un pensamiento retrógrado. Donde sigue quizás aún enfocado en lo que pasó. Y eso le da miedo al futuro. O sea, es raro, pero bueno, es raro más teniendo el corazón involucrado. Pero bueno, claramente la acción, el tomar riendas, el ir hacia la idea de reconstruir o pasar página de una vez por todas, no está en su mente. Sigue estando como viajando en el pasado, digamos. Y también muy enfocado. Enfocada consigo misma. Consigo mismo. Con sus proyectos. Con sus cosas. Con su... Con la vida que quiere tener. ¿Sí? Sé que claramente estás en su mente. Pero es como que ahora tiene mucha fuerza su bienestar quizás económico o personal. O realización personal. En cuanto a las acciones. ¿Qué hará? Me sale, bueno, la carta del juicio de los arcanos mayores. El as de oros. El dos de oros invertidos. Pero me salen las otras de bastos. Así que a ver. Yo creo que van a reanudar la comunicación entre ustedes en esta semana, Capri. ¿Sí? Yo creo que a esta persona le falta muy poco para empezar a querer involucrarte en su día a día. ¿Sí? Pero le cuesta todavía. Todavía le cuesta. Es como que está esperando una acción tuya también. De tu parte. ¿Sí? Como que, bueno, todavía no sabe si realmente es recíproco todo esto. Entonces tiene sus dudas. Tiene su pensamiento de... Pero me tiraré a la pileta y habrá agua. Yo creo que viene por ese lado también. ¿Sí? Porque en su momento en vos vio una pared enorme. Enorme, Capri. Si te sentís identificado o identificada con la energía de esta lectura. Claramente puede ser una lectura espejo. Ojo. Ok. Entonces. Viene muy relacionado a no sé qué hacer. Estoy indeciso. Tengo una opción. Tengo otra. Pero ya quiero salir de esta incomodidad que me genera la separación. ¿Quieres ya salir de eso? ¿Quieres ya empezar a, como dije antes, a involucrarte en el día a día? No te digo que se vean todos los días, pero sí un WhatsApp. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo está tu día? Es una persona que claramente te espía en las redes sociales. Eso sí. Sabe de vos. No sé si están super bloqueados o bueno. Pero sabe de vos. Sabe de tu vida. Y cada vez siente que su vida actual tiene un vacío. No sé si es que quizás le encanta estar solo, sola. Pero tiene un cierto apego emocional que hace que, bueno, claramente su soledad sea momentánea. Si están en pareja con otra persona, yo veo que no hay amor. No hay amor. Ok. Cartas Ollo. Me sale Plenitud. Qué linda carta. La verdad la voy a mostrar porque es muy linda. Todas las cartas que tengan flores a mí me gustan. Así que, bueno. Lleva la cámara. Si se ve. Habla mucho sobre la diversidad. Habla mucho sobre sentirse bien con uno mismo. Sobre elegir lo que uno quiere para su vida. Y, bueno, ir hacia adelante. Que la vida es una. Que no hay que estar claramente postergando la felicidad. ¿Qué es lo que esta persona está haciendo? Postergando su felicidad. Quizás por la arrogancia. Quizás por ego. Quizás por ese choque de egos. Por no querer vulnerar su corazón. Pero, bueno. Más allá de eso. Siente Plenitud cuando está a tu lado. Son un equipo. Entonces. Habla mucho sobre, bueno. Claramente entender que en su corazón. Estás vos. Estás vos. Pero en este momento su mente aún no puede pasar página de lo que hay que pasar. Página que son de los momentos malos. De las recriminaciones. Los celos. Ponelo. Adaptalo a tu situación esto. Con lo que aún más te resuene. Así que Capri, bueno. Me encanta tu lectura porque habla mucho de la superación personal. De aprovechar este tiempo de distanciamiento para una evolución personal. Para entender que lo de ustedes está marcado por el universo. Y se tiene que dar. Se tiene que dar en algún momento. Cuando el universo lo disponga. Está súper claro. La luna. De Lenormann. En el amor. Lo que habla mucho es sobre la atracción mágica que te genera esta persona. ¿Sí? Que claramente cuando ustedes vuelvan a conectar. Que estén en la misma sintonía. En la misma vibración. Va a haber una atracción súper mágica. Que los va a conducir a un fortalecimiento de la pareja. ¿Sí? Así que es una carta muy futurista. Que habla sobre que ustedes van a volver a conectar. Y no lo dudo. No me sale ninguna torre en la lectura. Solo retraerse acciones. Y no tomar iniciativas. Es como que es una energía de ambos dos. En algún momento alguno tiene que ceder. Y se va a volver a dar la conexión. Más que nada porque este tiempo hace que lo de ustedes tenga valor. Yo creo que después de que pasa el caos. Empieza uno a cada uno a decir valor o no valor a esta persona. ¿Hizo? ¿Qué hizo por mí? ¿Qué no hizo? Y uno empieza ahí a entender quizás que las cosas que no veía. Que no entendía. O que no valoraba. Ahora tienen peso. Es una persona que también extraña muchísimo tu compañía. Eso está súper claro Capri. Yo creo que bueno. Más allá de la situación que hayan vivido ustedes dos. El universo les va a dar otra oportunidad. Salía esta carta. La carta de la resurrección. Habla de eso. Habla sobre el juicio. Sobre algo que se vuelve a dar. Como el ave fénix. Que resurge de las cenizas. Bueno. Habla mucho sobre eso. Sobre una situación que. Bueno. Terminó. Pero. Vuelve a darse. Algo nuevo. Vuelven a conocerse. Vuelven a conectar. Ya los dos súper evolucionados. Y con otro tipo de amor. Mucho más bueno seguro. ¿Sí? Déjame Capri. ¿Qué pensaste? Los comentarios. Abajo del video. Tienes la opción. De contarme. Si conectaste conmigo. Como es tu historia. Yo leo todos los mensajes que me dejan. Me encantan. Mientras que sean con buena onda. Los dejo en el chat. Si no. Los borro enseguida. Si todavía no te suscribiste. Hacelo ahora. Activa la campanita. Dame tu apoyo con ese súper like. Capri. Paciencia. Acá. Como siempre digo. Hay que ver que pasa el agua bajo el puente. Te mando un beso enorme. Y nos vemos en un ratito. Con el próximo video de Ex pareja. Tercera semana de marzo. Te mando un beso grande. Hasta luego.